Durante la jornada electoral, las autoridades capturaron a un ciudadano señalado por presuntamente cometer delito electoral en el corregimiento de los corazones al norte de Valledupar. Al parecer, este sujeto estaba cerca de un puesto de votación promoviendo el voto con propaganda alusiva a un candidato a la Cámara de Representantes. De comprobarle que cometió un fraude, esta persona estaría pagando una pena de 4 a 12 años de prisión. Luego del cierre de las mesas electorales, en rueda de prensa conjunta, la Policía Nacional, Ejército y Fiscalía entregaron un balance del desarrollo del proceso electoral en el Cesar, el cual aseguraron se desarrolló en absoluta normalidad, siendo la única novedad la captura de un ciudadano por presunto delito electoral en el corregimiento de los corazones, jurisdicción del municipio de Valledupar. La única captura, repito, la hizo ni siquiera la Policía ha tenido capturas, la única captura que se desarrolló el día de hoy fue por constreñimiento al sufragante en el corregimiento de corazones por parte del ejército. Ese procedimiento fue acompañado por la SIJIN y se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, pero es el único caso en el departamento, del resto en ningún motivo, no hay más capturas. En efecto, como lo indicaban el general Caro y el comandante de Policía Cesar, se produjo la captura de un ciudadano en jurisdicción del corregimiento de los corazones y esa persona ha sido trasladada hasta la URI de la ciudad de Valledupar con el objeto de iniciar los actos urgentes y las acciones investigativas pertinentes para determinar si iba a ser presentado ante los jueces de control de garantía. Esta persona, las informaciones preliminares indican que estaba sugestionando a algunos votantes para que ejercieran su derecho al voto, pero en relación a determinado candidato respecto del cual él tenía un material electoral con el cual orientaba en cierta forma a los ciudadanos para ejercer su derecho. ¿Qué cantidad de dinero le incautaron y cuánto le ofrecía la persona? No, no tenía dinero. Tenía unos folletos y unos, digamos, propaganda alusiva a un candidato que está siendo objeto de análisis, pero no hubo ningún tipo de ofrecimiento de dinero. En efecto, estamos analizando toda la información para, en principio, determinar cuál es el delito que se comete, que podría ser o un constreñimiento al sufragante o un fraude al sufragante. Y allí, entonces, nuestro fiscal delegado y destacado para estos casos va a entrar a determinar si en efecto lo presenta en tu juez de control de garantía. En ambos casos, en ambos delitos, la pena estaría oscilando entre 4 a 12 años de prisión. Recibimos muchos reportes frente a hechos anormales, principalmente de ubicación de sitios donde se estaban comprando votos, de ubicación de personas que inadecuadamente estaban ejerciendo presión sobre los votantes que iban ingresando a los puestos de votación. Podríamos estar hablando de más de 40 situaciones de ese estilo, que todas fueron conjuradas, todas fueron analizadas y, finalmente, como ya lo hemos anunciado, solo se produjo una captura donde realmente verificamos la existencia de una conducta delictiva. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando al Guasá, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de eso de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro ya, hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri, viense cuando se va al Internet, el DinoCon, bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mi novia. Por eso no me quería hackear. ¡Ándala! Ahí te doy, tío. ¡Arro!